Hola lindas, bienvenidas a un nuevo video, espero les guste y se queden hasta el final. Puedes encontrar una gran variedad de blusas de hombros descubiertos para cada gusto. Algunas de estas blusas tienen tela de encaje en ciertas áreas que las hace ver elegantes y bonitas. Estas blusas están hechas para cada ocasión ya sea elegante o casual. Algunas de las blusas tienen distintos diseños de estampados y colores. También puedes encontrar blusas con bordados. Lindas, las dejo hasta aquí para que puedan seguir apreciando estas lindas blusas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muchas gracias por haber visto este video. Un beso. Chao.